Mi nombre es Rock Párez y soy un artista mexicano catalán que reside en Europa. Estoy estos días acá en el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México impartiendo un taller sobre subjetividades virtuales. En general se entiende que nuestra cultura digital está basada en la renovación de entornos y se habla mucho de los entornos digitales, pero en cambio se habla muy poco de las subjetividades digitales. Que para mí son claves para entender muchos de los procesos de transformación que sufrimos los seres humanos en esta nueva dimensión digital. Tuvimos un grupo que provenían del mundo de la psicología social o de las artes visuales o de la arquitectura y juntos pudimos desarrollar una experimentación que dio lugar a una pieza inmersiva que pueden ver a través del sitio web del Centro de Cultura Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!